Urgente mensaje Périco Gutiérrez a través de su cuenta x arroba Pico Gutiérrez. La destrucción de un sistema de salud en Colombia es una gran irresponsabilidad. Paso a paso lo van logrando. Lo que no pudieron hacer vía ley, lo están haciendo vía administrativa ahogando financieramente a las EPS para luego tener la excusa de intervenirlas. Ponen en riesgo la vida de la gente. Nos llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas.